Y la galo se ha justificado diciendo que no permitirá el caos en su lan, pero un papil. ¡Ahhh! para la final del programa de Bogotá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya vamos por el kilómetro 9, 67, toca bocadillo de Nutella con un poquito de pantequilla de maní. La verdad que estamos cumpliendo la estrategia. Hemos tomado ya las sales, los dos geles, bocadillo de Nutella y vamos tranquilitos. Subiendo. Subimos, vamos bastante bien. Al final se están respondiendo bastante bien. Nada cansado. Se nota también el día de antes haber descansado y esos dos días sin haber hecho nada. A ver si nos sale todo bien. Se escucha una fiesta monumental. ¿Qué tal? Vamos a ver qué hay aquí. No hemos pasado el segundo vídeo, obviamente con sensaciones bastante buenas, sí, o sea, vamos bastante bien metiendo glutamina, BCAAs, cada dos horas, cada hora sales y en el punto donde habíamos dicho los geles, o sea que vamos en estrategia de puta madre. Sí, sí, está haciendo un solecito, pero la verdad que también hace un frío bastante guay, o sea que con la fresquedad del día podremos tirar. Kilómetro 19 y empezando a subir el pico más alto de todo el recorrido. No llevamos mal tiempo, pero tampoco llevamos un buen tiempo. Ahora por supuesto vamos mucho más lento, porque es todo subido. Y al palo total. Ven a Rajoy, un honor a ti. Gente, estamos por el kilómetro 22 y la barriga me ha dado un petardazo. Con unos malestares estomacales brutales. Lleva más o menos aguantándolo, pero en el kilómetro 22 me he metido un bocadillo de nutella con mantequilla de cacahuete. Y la cosa no ha ido muy fina. Ahora voy caminando. A ver si puedo lograr que se calme. Pero madre mía. Me ha dejado caminando directamente. Y yo con este chaval que se llama Julián. Que vale, el chaval va... Ya por lo menos me ha sacado unos 5 minutos de ventaja. Y a mí me está tirando para ir al baño. Así que vamos a ver qué tal. Tirar esto ya os iré contando porque... Estoy aguantando aquí todo. Kilómetro 32. Hemos pasado ya el último punto de control. La cuestión es que soy el último. Y también que había empezado, quedaba último. Los malestares estomacales al final... Han podido conmigo. Tenía que ir al baño. En medio del bosque, tío. Era todo gel. Lo que ha salido de mí. Y cerraban el último punto de control a la 1.20. Son las 1.40. O sea que... No estamos ahora en tiempos. Ya lo que queda es terminar. Tenemos hasta las 4 para terminar. Que nos esperan. Y ya está. Llevamos 6 horas corriendo. Los 42 kilómetros. Pero es que... Este... Puto... Dolor de barriga. Al estar estomacales. No me deja... Poner un pie delante del otro, tío. Sin que me duela. Ahora... He comido un par de naranjas ahí en el último hábito de aviamiento. A ver si... Me enchufla algo y... Me lo relaja un poco. Y ya... Tengo que esperarme a ver si... Puedo llegar antes de las 4. Abajo a verga. Pero joder. Me ha jodido mucho. Todos me han pasado y ya... Queda ya de último. De momento yo... Que lo veo de vez en cuando. Que tiene ampollas en los pies. Va caminando. También está de penúltimo. Así que... A ver si en la bajada... Puedo recuperar un poco más. Nos quedan todavía 10 kilómetros. Señores... Le hemos metido caña. Y... Estamos... Ya... Casi llegando a meta. Estamos por el kilómetro... Ahora os diré... Porque... En el kilómetro 38 con 94. Vamos... En el kilómetro 39. Ahora estamos ya... En el último repechón. Último repechón. Ahora sí. Último. El momento acabado de pasar. Y... No todo está perdido. No todo está perdido. Puedo llegar antes... De las 4. Que es cuando cierran la meta. Y entonces... Podré hacer algo. ¿Vale? Porque... Estamos aquí para terminar. Joder. Para hacer finishers. Coño. Que nos ha costado un huevo llegar hasta aquí. Y sí. Hemos tenido... Una mala pasada. Nos ha jugado algo mal ahora. Pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a seguir. Y vamos a terminarla. ¿Vale? Vamos a terminarla. He pasado como a 5 personas. En la última bajada. O sea que con lo cual... Eso me da mucho ánimo. Mucho mucho ánimo. Y he comido... Naranjas en el último... Avitualmente. La verdad que me ha... O sea... Me ha... Ayudado bastante. A mantener... La barriga. Llana. ¿Vale? O sea que en la bajada he podido correr y todo. Con lo cual... Puede pasar a gente. Pero bueno. Ahora ya. Vamos a ver si bajamos. Y ya lo que nos queda es. Venga. Venga. Y ya lo que nos queda es. O sea... Nos queda es. Nos queda. Cuidado. En el último... En el último. En el ánimo. En el último. ¿Qué העadas por aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Fuera, pobre Ella está súper cansada ya Kenneth creo que le quedan como unos 2 kilómetros o 3 Y nada, estamos aquí ya esperando para grabarle su gran llegada Porque se lo ha currado un montón Y nada, aquí estamos las dos mujeres de la casa apoyándole a tope Así que ahora os dejo con la llegada Que me imagino que llegará en 10-15 minutos más o menos ¿Vale? Hasta ahora ¡Gracias!